Discutir y trazar un plan concreto para resolver la crisis educativa que atravesamos, que se manifiesta en innumerables indicadores a los que no podemos ignorar. Por supuesto está en compromiso pleno, creo que es uno de los temas de Estado Nacional y va a ser realmente un gran desafío para todos los partidos políticos poder encontrar los consensos que nos ayuden a atrasar y hacer realidad ese plan. En relación al territorio, también quiero reconocer y agradecer la enorme predisposición del Gobierno Nacional a federalizar su acción institucional y su respuesta a las demandas del territorio. Sin embargo, a veces la realidad supera incluso la propia imaginación y hoy me tuve que despertar a la mañana sabiendo que un intendente de mi provincia que no comulga con Cambiemos, rechazó un subsidio del Gobierno Nacional, un ATN que él mismo pidió por necesidad para su pueblo, poniendo así, diría, por delante la política más mezquina, por encima de los intereses nacionales o del pueblo o de la gente. Esto también nos llama a una reflexión de cómo construir un país distinto. Y digo esto porque nuestra provincia, y la pregunta va a esto, nuestra provincia, y lo he visto por los gestos de las autoridades provinciales y nacionales, reclama una creencia con el Gobierno Nacional, una deuda, y a vida cuenta que han sido públicas los gestos tanto de las autoridades provinciales como nacionales para conversar y dar una salida a este reclamo que además está decir la importancia que tiene en lo provincial. Mi pregunta va a si realmente existe la voluntad política de las partes en caminar y en diseñar un plan de solución de este reclamo legítimo que se deriva de una sentencia de la Corte, y en qué estado está este tema, que es por cierto de alto interés para todos los ciudadanos de la provincia y yo creo que también para la Nación. Gracias.